Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver el concepto o el tema de listas enlazadas. Son estructuras de datos que podemos implementar a través de código y que sin duda nos van a permitir optimizar de manera muy importante la memoria dinámica de nuestra computadora. Ojo señores, antes de ver cómo se maneja o cómo se opera una lista enlazada, vamos a ver para qué sirve. Bien, un ejemplo que yo uso mucho para esto es el cómo se opera un disco duro. Como todos sabemos, y si no lo sabemos ahorita lo van a saber, un disco duro se separa o se divide para su óptimo funcionamiento en pistas. Las pistas son los círculos concéntricos que están alrededor de mi disco duro, como cinturones, digamos. Y por otro lado tenemos los tracks, los tracks que podemos verlos como una rebanadita de pastel, no una rebanada de pizza. Cada uno de estos es un track. Y de esta forma podemos administrar nuestra información. Ahora, un pedacito, aquí tengo un ejemplo, un pedacito de pista que está atrapada dentro de un track. Este podría ser otro ejemplo, otro pedacito de pista que está atrapada dentro de un track. A eso lo vamos a llamar segmento. ¿Vale? Es el espacio que se encuentra delimitado por una pista y un track. Ahora bien, un archivo no siempre se puede almacenar en segmentos contiguos, consecutivos. No todos los segmentos de mi archivo pueden estar juntos, menos cuando se trata de archivos grandes. En ocasiones, un archivo puede ocupar diferentes segmentos no contiguos dentro de mi disco duro. Por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo un pedacito de archivo en este segmento, luego otro pedacito de archivo en este segmento, luego otro pedacito de archivo en este segmento. El tema es, ¿cómo sabe el disco duro dónde inicia el archivo y después dónde continúa el siguiente segmento? Ah, bueno, lo sabe gracias a los apuntadores. El primer segmento del archivo, vamos a suponer que es este, contiene un apuntador que señala al siguiente pedacito de archivo. Vamos a suponer que es este. De esta forma, este pedacito de archivo que está aquí me dice, aquí hay información, pero además la información continúa acá. De igual forma, aquí me dice, aquí hay información, pero el resto de la información continúa acá. Y así es como un disco duro sabe en qué segmentos está colocado un archivo, gracias a los apuntadores que señalan la posición del siguiente pedacito de mi archivo dentro del disco duro. Bien, otro ejemplo que uso también es el de bases de datos. Cuando manejamos bases de datos muy grandes, hablemos de miles o cientos de miles o hasta millones de registros, ¿verdad? Pues obviamente no pueden estar juntos todos los registros. Claro, para mi programador los registros se ven juntos. Parece que está uno detrás de otro, como en un arreglo. Pero no es así. Igual, hay pedacitos de la base de datos que se guardan en diferentes segmentos de mi disco duro. Un pedacito ha guardado aquí, otro pedacito guardado acá, otro pedacito guardado acá. Y de la misma forma, a través de apuntadores, yo indico dónde continúa cada uno de los segmentos o de los pedacitos de mi base de datos. Para esto, señores, es para lo que sirven las listas enlazadas y los apuntadores. Para hacer un manejo eficiente de los recursos de almacenamiento, entre otras cosas. Y en el caso de nosotros, lo vamos a ver para hacer un uso eficiente primero de la memoria dinámica. Y después, vamos a manejarlo a través de archivos en nuestro disco duro. Bien. Una lista enlazada o lista encadenada, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas en la bibliografía. Lista enlazada o lista encadenada. Es una estructura de datos lineal. Déjenme mover aquí tantito esto. Ok. Es una estructura de datos lineal. Y se caracteriza porque cada uno de sus elementos apunta a la dirección de memoria donde se encuentra el siguiente elemento de la lista. Por lo tanto, estamos haciendo una abstracción de la representación por ligas de una estructura lineal. Estamos haciendo una abstracción de la representación por ligas de una estructura de datos lineal. En este ejemplo, yo tengo aquí un nodo. Este nombre que ya habíamos visto o hablado hace... En videos anteriores, ahora toma ya una forma más clara. Un nodo, ¿va? Es un grupo de valores que puede tener un espacio de memoria. En este caso, sólo le estoy poniendo un valor y el apuntador que me señala al siguiente nodo. De la misma forma, el siguiente nodo tiene su valor y el apuntador que me señala al siguiente nodo. Y así sucesivamente. De esta forma, mi lista se va a ver para el usuario. Se va a ver lineal, como si estuviera uno detrás de otro. Sin embargo, están distribuidos en diferentes espacios de la memoria. Sólo un pequeño ejemplo, ¿va? Más adelante vamos a ver que un nodo puede tener uno o varios valores, además del apuntador que apunta al siguiente nodo. Ese apuntador siempre, siempre debe estar presente. Ok. Digo, aquí nada más como comentario. Como puede notarlo, la lista parece... Se parece mucho a la forma de cómo opera un disco duro o una base de datos grande, ¿va? A través de apuntadores que señalan al siguiente conjunto de información. Vamos a ver lo que sería la especificación lógica de un tipo de dato abstracto de lista enlazada, ¿va? Ojo, la especificación lógica del tipo de dato abstracto, lista enlazada. Primero, vamos a tener los elementos. Y los elementos de una lista, ya lo dijimos, los llamamos nodos. Donde puedo almacenar datos simples o estructurados. Y en el caso de las listas enlazadas simples, siempre debe existir una dirección que apunta al siguiente nodo. Estos son mis elementos. Los nodos. Y el nodo siempre debe tener una dirección que apunte al siguiente elemento. Luego, tengo la estructura en sí misma. En este caso, nuestra estructura va a ser una lista lineal, ¿va? Vamos a tener un elemento que vamos a llamar el primero, como lo vimos en el ejemplo del disco duro y la base de datos. Siempre debo saber dónde está el primer segmento con mi información, ¿va? Y otro que siempre vamos a llamar el último. Esto es fundamental. Saber dónde está el primero y dónde está el último. Eso es fundamental. Porque si no, no sé dónde inicia y dónde termina mi archivo, en el caso de un disco duro. Y aquí, no sé dónde inicia y dónde termina mi lista, en el caso de una lista enlazada. ¿Qué operaciones vamos a tener? La primera operación, pues, va a ser meter un nodo en el inicio de la lista. ¿Qué voy a requerir? Pues, la lista en sí mismo y el elemento que voy a agregar. ¿Qué voy a tener como salida? La lista con el nuevo nodo al inicio. Porque lo estoy llamando meter al inicio de la lista, ¿va? ¿Cuál es la precondición? No estoy estableciendo una precondición, pero podría poner que el valor sea numérico y que esté entre 1 y 10, por ejemplo, ¿no? O si se trata de una cadena de caracteres, ah, pues, que sea una cadena de caracteres y que tenga entre 1 y 10 caracteres. En este caso, no estoy estableciendo precondición. Y la postcondición va a ser, pues, ya la lista modificada que va a tener el nuevo elemento insertado, como lo dijimos, al inicio, porque es el ejemplo que estoy viendo. Continuando con el tipo de dato estructurado, ¿va? Con la especificación lógica, pues, también puede poder un elemento, perdón, una acción que sea meter un elemento al final de la lista. Lo mismo. La entrada será la lista y el elemento. La salida va a ser la lista con el nuevo elemento ahora al final. No estoy estableciendo ninguna precondición. Y la postcondición va a ser la lista modificada con el nuevo elemento. Ahora, otro asunto también es eliminar del inicio de la lista la situación es similar. Y segundo, eliminar del final de la lista la situación es similar. Este es la especificación lógica del tipo de dato abstracto para una lista enlazada. Bien, de este lado es importante recordar que un nodo siempre estará compuesto al menos de dos partes. El valor o valores que van a estar dentro del nodo y, muy importante, el apuntador que señala la dirección de memoria del siguiente nodo. Si no tengo este apuntador, yo no sé dónde continúa mi lista y, entonces, en realidad, no tengo una estructura. Tengo un dato y punto. Eso no me va a servir de nada, ¿no? Siempre, como ya lo dije hace un momento, siempre debe existir un apuntador principal. Ah, no, este es otro tema. Aquí siempre debe existir un apuntador principal externo que me indique siempre la posición del primer nodo. Esto, con el fin de saber dónde inicia mi lista, ¿verdad? Cualquier operación que se realiza sobre una lista debe cuidar el correcto encadenamiento de los elementos. De no colocar bien los apuntadores, pues mi lista se va a romper y no voy a saber dónde continúa. Aquí tenemos un ejemplo de un nodo que tiene un valor y su apuntador. Y aquí tengo un ejemplo de un nodo que tiene varios valores, pero en ambos casos siempre debe aparecer el apuntador. Bien. Aquí tengo un pequeño ejemplito de lo que podría ser la creación de un nodo. Un nodo lo puedo crear de dos formas. A través de un objeto, así es, como lo vimos en Programación Orientada a Objetos. Por eso era importante el repaso que dimos aquí de Programación Orientada a Objetos con C. Lo puedo crear a través de un objeto o lo puedo crear a través de un registro del tipo struct. El struct me permite definir una estructura. Aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple, ¿verdad? Le estoy diciendo que estoy creando una estructura. Esta estructura se va a llamar lista. Lista va a tener un valor entero, va a tener un valor flotante y va a tener, ojo, este es dinámico, ¿verdad? Va a tener un elemento dinámico del tipo lista. Este elemento dinámico es el apuntador al siguiente nodo. Ahí lo voy a guardar. Si se fijan, es muy fácil crear la estructura de un nodo. Simplemente defino como parte del struct cada uno de sus valores, pero siempre debe estar presente el último, perdón, el apuntador al siguiente nodo de la lista. Bien. Aquí ya tengo el ejemplo, aquí estoy haciendo el ejemplo creando el nodo a través de una clase. Sí, observen, aquí sí. Aquí ya tengo mi clase del tipo nodo. Igual, estoy definiendo que ese nodo va a tener dos atributos, el entero y el flotante, ¿verdad? Y luego le estoy diciendo que voy a tener un atributo dinámico que va a apuntar al siguiente nodo de la lista. Para este caso creo un constructor, el cual en la primera parte simplemente me dice siguiente, como es nuevo, apunta a nul y después me dice si ya me mandas los valores, aquí los voy a insertar y otra vez siguiente, que es el apuntador, apunta a nul, porque yo no sé dentro del nodo a dónde va a ir. Más adelante vamos a ver cómo lo encadenamos. Bien. Ahora, vamos a ver cómo se crea ya algo más elaborado. Aquí yo estoy creando a través del struct. Estoy creando un nodo que va a tener un entero, que va a ser un folio y un char, que va a ser un nombre. Y además va a estar el atributo dinámico que va a apuntar al siguiente nodo, ¿sale? Posteriormente estoy aquí creando diferentes apuntadores, si se fijan ya estoy fuera del struct, el struct termina aquí, ya estoy fuera. Estoy definiendo el primero, porque es muy importante saber siempre el primero, el último, es muy importante saber el último. Aquí estoy creando uno nuevo que me está un poco de más y estoy creando el actual, que también en este momento está un poco de más, porque aquí no los voy a ocupar. Bien, ahí estoy creando el nodo y después estoy haciendo la operación de insertar, que esta aquí me la voy a saltar, porque quiero que la veamos acá en esta parte. Aquí sí, es importante que la observemos. Permítame un momento, voy a pausar. Ah, no, ya no. Vamos a hacer entonces ya la operación de crear mi lista enlazada a través de lo que es un objeto. Lo voy a hacer con objetos. Bien, me voy a salir tantito de aquí, me voy a venir hacia este lado. Aquí ya tengo creado mi lista con objetos. Primero la voy a correr, la voy a ejecutar. No se preocupe, pero ahorita vamos a entender paso a paso. Y observen como aquí ya me está mostrando ciertos valores. ¿De dónde salen esos valores? Me voy a mover tantito a main. Y aquí en main yo le digo, inserta el folio 1 con Juan. Y ya lo tenemos de este lado, ¿va? Aquí está mostrándome el primer nodo insertado, luego el segundo nodo insertado, luego el tercero. Y así sucesivamente me va mostrando los nodos que yo inserté a mi lista. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Aquí sí me gustaría que lo entendiéramos línea por línea. Primero, vamos a ver cómo funciona esto del constructor aquí con el null y esto cuando recibe parámetros. Primero, me podrías decir, oye, pues si este constructor ya está agregando el null y este también, pues uno de los dos sale sobrando, ¿va? Entonces vamos a decirle que me bloqueé este hasta aquí. Me está bloqueando el primer constructor. Lo ejecuto y de inmediato tengo un error. Dice, permíteme, maestro, no puedo hacer match de la clase constructor con el, perdón, de la clase nodo con el constructor nodo. No puedo hacer el match. Acuérdense que cuando creamos constructores en C, primero creo constructor base y después creo el constructor, perdón, le volví a dar a ejecutar, y después creo el constructor que ya va a recibir los parámetros. Por eso es que aquí parece que tengo dos constructores, pero en realidad los dos son uno mismo. Ok. Ahora, para que veamos cómo efectivamente se está ejecutando, vamos a ponerle aquí print, printf, uno, con un salto de línea porque si no se nos va a encimar mucho. Y aquí vamos a ponerle un printf, dos, dos. Bien. Observen qué es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces me va a aparecer el uno y el dos? Ah, bueno, pues aquí me va a aparecer al menos una, dos, tres, cuatro, cinco veces me tiene que aparecer el uno y el dos. ¿Por qué? Porque cada que yo creo un objeto, se está ejecutando ese constructor. Vamos a ver si es cierto. Ok. Me paso de este lado. Y aquí lo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y por ahí se me escapó a mí alguno, porque me lo está haciendo seis veces, ahorita buscamos el sexto. Entonces, observen cómo por cada vez que creé un objeto, se ejecutó tanto nodo que me crea al siguiente, como nodo que ya me recibe los valores. Ok. Entonces, por eso es importante tenerlo en apariencia dos veces. Ok. Y si se fijaron, empezó por dos, primero este y luego este. De esa forma me permitió dar secuencia. Bien, vamos a quitar estas líneas, estas ya no las necesito. Ok. Ahora, vamos a entender qué pasa en cada una de las líneas. Para ello me voy a apoyar aquí rápidamente en una segunda presentación. En esta. Vamos a ver la primera línea. Observen. En esta línea, donde yo le digo nodo, primero, actual y último, le estoy diciendo créame un objeto dinámico que se llame primero, uno que se llame actual y uno que se llame último. Bien. Me vengo a la imagen y lo que estoy haciendo es esto. Me está creando esto, ¿verdad? Me está creando un nodo que se llama primero, un nodo que se llama actual y un nodo que se llama último. Eso es todo lo que hace en este punto. Me vengo a la siguiente línea que quiero observar, que es... Ah, miren, aquí ya apareció el sexto. Bueno, me vengo a la siguiente línea y aquí le voy a decir créame un nodo nuevo a partir de new nodo. Es decir, genérame un espacio en la memoria dinámica para almacenar un siguiente nodo. Esa línea que es esta, que es esta, me está generando simplemente un nuevo nodo que está totalmente vacío. Entonces, el primero me generó estos tres y ahorita estoy generando uno nuevo aquí en este espacio. Bien. Me voy a las siguientes líneas que son estas tres líneas, obsérvenlas. Aquí ya... Perdón, ya me salté. Aquí ahora sí, nuevo ya va a tomar sus valores. Lo primero es lo que le digo, nuevo folio, acuérdense que cuando tengo objeto dinámico uso la flechita, nuevo folio va a guardar el valor de folio. ¿De dónde viene este valor de folio? Ah, viene de lo que reciba como parámetro inserta, ¿va? Acuérdense que va a recibir un folio y un nombre. Entonces aquí, voy a regresar un poco al código, cuando yo mando llamar a inserta, le digo, guárdame uno, Juan. Juan, y entonces de este lado está recibiendo aquí uno, Juan. Por lo tanto, cuando hace esta asignación de aquí, pues me está guardando ahora sí el valor uno y el valor Juan, y además esta última línea, esta de aquí, le está diciendo, este apúntamelo a nul. Como se trata del nodo nuevo, no sé para dónde va a apuntar, no sé cómo lo voy a colocar, ¿sale? Hasta este punto, entonces, he creado los nodos primero, actual y último, y un nodo nuevo que de momento estuvo vacío, pero que a través de estas líneas le pude agregar los valores. Bien, ahora nos vamos a la siguiente línea de código. En caso de ser el primer nodo de la lista, vamos a ver, aquí le digo, si primero es igual a nul, eso me dice, que como lo acabo de crear, están de acuerdo, lo acabo de crear, pues este nodo es nul, está vacío, no tiene nada, no tiene valores. Entonces lo que le digo es, y me voy a pasar de este lado del código, observemos estas tres líneas, son estas tres líneas que tengo aquí. Si primero es nul, la lista está vacía, entonces primero igual a nuevo. Esta línea lo que está haciendo es ponerme que primero quede exactamente igual que nuevo, ya tienen los mismos valores. La siguiente línea, último igual a primero, pues lo mismo, último igual a primero, tienen los mismos valores, y actual igual a primero, actual igual a primero. Quiere decir, si se fijan, todos mis nodos en este punto tienen exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Pues porque se trata de el nodo nuevo, que es el primero, que al mismo tiempo es el último, y que al mismo tiempo es el actual, porque estamos hablando de la lista vacía. Repito, como mi lista está vacía, el primer nodo también es el último nodo, también es el nodo actual, y también es el nodo nuevo que acabo de crear. ¿Sí estamos? Bien, me voy a la siguiente línea, al siguiente grupo de líneas, ¿va? Supongamos que ya tengo información en mi lista, ya está mi lista con cierta información. Entonces, yo aquí ahora sí, tengo mi nodo primero, que fue Juan, uno Juan, y tengo mi nodo último. Si te fijas aquí, primero y último ya no son iguales. ¿Por qué? Porque ya tengo tres nodos en la lista. El primero, que se llama Juan, y que apunta al siguiente nodo, que en este ejemplo es Pedro. Y este, que a su vez apunta al siguiente nodo, que en este ejemplo es el último nodo, y que se llama Pablo. Y si te fijas, muy importante aquí, este último nodo está apuntando a nul. De esa forma, yo sé que si el apuntador de mi nodo es nul, se trata del último nodo de la lista. Bien. Vamos a ver ahora las líneas. Nuevo folio, igual a folio, string copy, el nombre, y meto el siguiente valor. Esto ya lo habíamos visto en el anterior, ¿no? Simplemente en nuevo, estoy agregando el nuevo nodo. Observen como aquí meto. El valor 4, que es lo que mando. El nombre. Y estoy especificando que el nodo nuevo apunta a nul. Ojo. Hasta aquí, este nuevo nodo aún no forma parte de la lista. Solamente creo un nodo que está separado de esta lista. Ojo, porque ahora este nodo lo voy a integrar al final de mi lista, como ahora parte de la lista. Observen las líneas. Estas las tengo por separado en la siguiente diapositiva. Bien. Aquí, en la primera línea que dice último next, es decir, ahora el apuntador de último quiero que me apunte a nuevo. Observen como ahora el apuntador de último ya me va a apuntar a nuevo. En este momento, ya integré mi nodo nuevo como parte de la lista, porque último ya no es nul. Ahora apunta al siguiente nodo. Luego le digo último igual a nuevo. ¿Estás de acuerdo que este nodo ya no es el último? Este nodo ya no es el último. Entonces, cuando le digo último igual a nuevo, último lo estoy pasando para acá, para decirle ahora, este es el último nodo. Porque ahora este es el que apunta a nul. Y luego le digo último next igual a nul. Ya, esta línea está de más, porque nuevo ya lo tenía, pero más vale ponerla. Para asegurarme que efectivamente está apuntando. Y esta línea entonces lo que hizo fue decirle, el último nodo que tenemos ahorita en la lista, ahora quiero que apunte a nuevo. El último nodo que teníamos en la lista, ahora va a ser el nuevo, el que acabo de agregar. Y ahora quiero que el apuntador de último me apunte a nulo. Y de esa forma estoy integrando mi nodo a la lista. De esa forma estoy integrando mi nodo a la lista. Me voy a regresar rápidamente al código. Vamos a ver otra vez parte por parte. En esta primera parte estoy creando la clase donde estoy especificando que mi nodo va a tener un folio, un nombre y un apuntador que en este momento es nulo. Siguiente línea, estoy creando cada uno de mis objetos dinámicos. No pierdan eso de vista, se trata de objetos dinámicos. En la siguiente ya vimos cómo insertarla. La función recibe un folio, recibe un nombre, la función crea un objeto que va a mandar llamar a nodo con el fin de mandar los parámetros. Y ahora le digo, el folio del nodo nuevo va a ser lo que mandamos acá a la función, perdón, al constructor. Y de igual forma aquí nuevo nombre, el nodo o el valor de mi nodo nuevo que está en nombre va a tomar el valor de nombre. Y el apuntador señala a nulo. Luego viene aquí. Así, si primero es igual a nulo, quiere decir que mi lista está vacía, por lo tanto, primero, último y actual van a ser lo mismo. Pero si mi lista no está vacía, entonces ahora el apuntador, el apuntador del que era el último nodo va a apuntar a nuevo. El último se vuelve el nuevo y el último ahora apunta a nulo, ya que de esa forma voy a saber que mi lista está terminando. Bien, aquí creamos la lista, perdón, este lo que hace es listarme, observen cómo uso el nodo actual, el nodo actual va a empezar en el primer nodo de la lista. Este se refiere a ese valor externo a la lista donde voy a poder almacenar, donde voy a poder almacenar la dirección del primer nodo de la lista. Entonces, actual ya me está apuntando al primero, ya sé dónde empieza mi lista. Y ahora le digo, mientras actual no sea nulo, muéstrame el folio, y el folio es lo que tenga actual en folio, muéstrame el nombre, y el nombre es lo que tenga actual en nombre, y después actual es igual a actual siguiente. ¿Qué hace esto? Ahora actual se está cambiando al siguiente nodo, es decir, si yo tengo mis nodos aquí, actual empezó aquí porque es el primer nodo de la lista, cuando le digo actual, ahora es igual a actual siguiente, ahora actual se pasa para acá, y ahora me va a mostrar los datos de ese nodo. Cuando le vuelvo a decir actual es igual a actual siguiente, actual se pasa para acá, y ahora muestro los datos de este nodo. Como en este momento actual ya va a ser nul, entonces ahí mi lista se detiene. ¿Ok? Aquí simplemente lo que estoy haciendo en main es mandar llamar a la función inserta, estoy insertando seis nodos, y después le digo que me los liste. Y nuevamente, este código lo que me muestra como salida es simplemente la lista de los valores que yo mandé. Esa es la idea básica de lo que es una lista enlazada. Muy importante que tengamos claro el manejo de los apuntadores, porque gracias al manejo de los apuntadores, es como vamos a poder comprender el manejo de las listas, y luego otros elementos que vamos a tener. Déjenme mostrarles una diapositiva más aquí. Bueno, aquí en la presentación que ya tienen ustedes, también explico eso, aunque lo explico línea por línea, de igual manera. Pero lo que quería mostrarles es esto, ¿verdad? Aquí tenemos la lista enlazada que vimos, que es una lista enlazada simple. Pero podemos tener lo que se conoce como lista doblemente enlazada. La lista que apunta al siguiente y que también apunta al anterior. Este se le llama lista doblemente enlazada. O puedo tener lo que se llama una lista circular. El primero apunta al siguiente, el siguiente al siguiente, y el último se regresa y apunta al primero. Y entonces estoy generando un círculo aquí, un infinito, ¿no? O la lista doblemente enlazada circular. Donde el primero apunta al siguiente, el siguiente al siguiente, este se regresa aquí. Pero además, el último apunta al primero, y el primero apunta al último. Esta es una lista doblemente enlazada circular. Entonces, como pueden verlo, tenemos muchos tipos de estructuras. Y aquí nomás estamos hablando de las listas. Me falta hablar del stack, me falta hablar de las pilas, me falta hablar de los árboles, pero con calma. Ahorita lo que me interesa es que entiendan el concepto. ¿Cómo es que yo tengo un nodo y lo puedo agregar a una lista? Ahorita vimos cómo hacerlo al inicio, perdón, al final. En el siguiente video voy a hacer un ejercicio completo, igual que este que acabamos de ver, pero ahora lo he usado struct, para que vean que es exactamente lo mismo. Y poco a poco vamos a ir agregando diferente complejidad a nuestros nodos, perdón, a nuestras estructuras. Bien, hasta aquí este video, donde estoy explicando el concepto de lo que es una lista enlazada, y cómo puedo manipular el nodo para mantener siempre la continuidad de mi lista. No pierdan de vista un nodo, puede tener varios valores, pero algo que siempre debe existir, ya sea que tenga solo un valor o muchos valores, algo que siempre debe existir es el apuntador, que va a apuntar al siguiente nodo. Este es el concepto de una lista enlazada simple. Bien, los veo en el siguiente video, donde vamos a hacer un nuevo ejemplo de lista enlazada simple, ahora utilizando el struct. Nos vemos en la próxima, jóvenes. Gracias.